El trabajo de campesinos suele ser uno de los oficios más duros que tiene nuestro país, pues se tiene que lidiar con las cuestiones climáticas, el uso constante de la fuerza y los pobres salarios. Sin embargo, ser un campesino en México también puede ser un trabajo de alto riesgo, pues dentro del campo se pueden encontrar animales peligrosos que pueden llegar a cobrar vidas. El caso de Gilberto N., un jornalero de 50 años, es la muestra de los riesgos que también sufren los campesinos en sus lugares de trabajo, pues falleció a causa de una mordida de serpiente. De acuerdo con El Sol de Córdoba, el campesino laboraba en una finca en la comunidad de Plan de Limón del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Los terribles hechos sucedieron el fin de semana pasado cuando Gilberto se encontraba trabajando junto con un grupo de personas, quienes se percataron de su ausencia e iniciaron una búsqueda por el lugar. Horas después el hombre fue ubicado tirado boca abajo. A tal situación, los campesinos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos del municipio, quienes confirmaron que el hombre había perdido la vida. Elementos de la policía municipal acordonaron el área y reportaron que esta persona no presentaba heridas graves, solo una pequeña marca en el tobillo derecho que al parecer se trató de la mordida de algún animal. De acuerdo con los resultados médicos realizados al momento, el campesino fue mordido por una serpiente venenosa, lo que le provocó la muerte de forma instantánea. Al lugar acudieron elementos de servicios periciales quienes tomaron conocimiento del hecho o realizaron las diligencias para realizar el traslado al servicio médico forense, semefo, y proceder a la necropsia de rigor. Con información del Sol de Córdoba, Zócalo y Excelsior foto del Sol de Córdoba anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.